Con un dedito nada más, mira, fijaros ahí como lo sujeto con dos dedos, ¿eh? Hola familia, bueno, aquí os presento a mi amigo Ronnie, este Shih Tzu tan precioso, tan guapo, a enseñaros cómo cortar, ¿eh? ¿Cómo cortar de qué? Hay mucha gracia. Cómo cortar el pelo de la cabeza esta redondita, cómo hacerlo con tijera, ¿eh? Explicando paso a paso. Te vamos a dejar guapo, guapo y esos ojos bien despejaditos para que seas saludable y estéis muy cuidados. ¿Cómo cuidan de qué? Como cuidan de nuestras mascotas, nuestros amigos de Men4Sun, gracias a todos sus productos naturales, productos veganos, aceites esenciales para los particulares, para profesionales como nosotros. Todos cuidando siempre del bienestar. Y antes de irnos con el contenido, ¿qué vamos a hacer? Agradeceros de esas suscripciones que nos estáis dando, de todo lo que nos dais. Gracias, gracias, gracias. ¡Vamos a por esa cara! Bueno, 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 aquí tenemos las tres cosas que voy a utilizar. Pues mira, una tijera de esculpir, filo y dientes, lo veis aquí. Una tijera de corte interrumpido o chunker, como queráis llamarla, que es filo y dientes, pero fijaros que los dientes son un poquito distintos. La forma, es decir, la diferencia que tiene luego a la hora de cortar es que esta corta un poquito menos que esta, ¿vale? Esta vacía más, esta es como intermedia entre esculpir y lo que sería doble filo, ¿vale? Y un peine metálico como este, ¿vale? Para poder levantar el pelo, para batir el pelo y para prepararlo y dejarlo redondo, guapo, 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 para aburrir. Vamos a ver, no es vuestro turno. Tú, ven aquí. ¿Te parece bonito? No es tu momento todavía. Bueno, pues empezamos con la cabeza y esto. Vamos a utilizar peine metálico por la parte más separada de las púas, tijera de esculpir y vamos metiendo el peine suave, ¿vale? Que no dé golpes las púas en el cráneo, ¿vale? Porque eso retumba, da directamente en el hueso y retumba bastante. Entonces, le va a molestar, se va a mover más y aquí veis, mira, cuando agacha la cabeza se suele quedar más quieto. Entonces, nosotros nos agachamos un poquito más, abriendo piernas, ¿vale? Flexionando rodillas para poder bascular detrás de la cabeza del perro, ¿vale? Porque ellos la mueven. ¿Cómo cortas aquí recto para que salga el redondo? Bueno, pues porque esto el pelo luego se capea, pues es importante la posición no perderla. Se capea y no sale el redondo. Y estos perros además tienen una cosa, que tienen bastante volumen. Es un yorki, aquí el pequeñazgo que habéis visto, por ejemplo, tiene un pelo que suelen tener mucho menos volumen. Bueno, pues ese tipo de pelo vamos cortando y si vemos que no termina de levantar del todo, pues paramos, ¿vale? Porque si no empiezas a bajar, al final lo que hacemos es quitar peso. Al quitar largo el pelo, quitamos peso. Y al quitar peso el pelo aguanta más arriba, ¿vale? Mirad. Ahí, amplío un poquito también. Y veis cómo va. A ver, ¿qué tiene? Ahí, mira, ahí lo veis. Me corta el medio y lo amplío. Vamos dando. Y dos toques. Levanto, dos toques. Levanto, dos toques. No queréis hacerlo de una, porque si no se va a marcar. Lo que queremos siempre, que queden cortes naturales. Nosotros vamos a hacer esto siempre a la peluquería, pues con arreglos que no se note. Es decir, que parezca que sea así el perro, que sea así, que no se marque, cosas así raras. Fijaros cómo ya va dibujándose el redondo. Ahí tiene un remolinillo, que ahí podríamos bajar un poquito seguramente, nos va a levantar más. Ahí, tumbadito. Muy bien. Muy bien, Ronnie. ¿Pero qué haces? ¡Qué mutonto! Vale. ¡Ronnie! ¡Ronnie! Voy a guardar esta tijera y vamos a coger la de corte. Despejar, vamos a despejar la zona de los ojos. A mí me gusta primero recortar lo de los lagrimales, ¿vale? Para que se empiece a ver los ojos, empezar a hacer un claro ahí. Se vayan viendo los ojos, vayan viendo avance. Muy importante eso, además, cuando empezamos. Ahí. Con cuidado de los ojitos. Punta de la tijera al stop. Así. Ahí. Muy bien, chiqui. ¿Veis? Ya, de momento, vamos viendo los ojos. Es despejadito. Además, estos perros, como son tan chatos, toda esa zona, lo que tenemos que tener en cuenta, peligro, ¿eh? Aquí no lo podéis tocar. Pero ahí, si tenéis un shih tzu o bien un shih tzu a la pelu, tocáis aquí y notáis un pliegue, ¿vale? Como es tan chatito, al final tiene, se aprieta y la piel y forma un pliegue. ¿Vale? Que es pliegue, no es legaña, ¿eh? Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de cortar para evitar ahí un accidente y evitar un follón bastante serio. Y ahora vamos a trabajar lo que sería el corte lateral del ojo. Tenemos con misura exterior del ojo, la proyectamos para afuera hasta ahí. Y ahí marcamos 45 grados con la tijera tumbadita. ¡Ay! Muy bien, tumbadita, muy importante. Que la capa de arriba nunca quede más corta que la de abajo. Muy bien. Y ahora el otro, lo mismo, 45 grados desde donde aparecería con misura exterior del ojo. Tumbadita. ¿Vale? Uno y otro, he hecho un corte lateral, otro corte lateral, miro desde arriba y lo voy a unir, ¿veis la línea? Retrasando hasta lo que sería el plano del stop. Una ligeria inclinación hacia adelante. Ahí estamos. ¿Vale? Ahora, una cosa, estos pelos que me van hacia adelante, ¿vale? Ese pico, voy a cogerla de esculpir ahora, meto la tijera aquí y voy a hacer navaja donde nace esa punta. Así a poquito y voy raspando. Si raspo donde nace, desaparece la punta y desaparece todo el pelo. Es decir, nos quitamos ese problema. Aquí, esto. Vale, entonces, ¿veis? Vale, Casio. Ya está, hombre. Oye, que se note. Es un perro muy educado. Hemos conseguido que el stop, ¿vale? Este ahí más marcado. A eso unir un poquito navaja. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que tengo que buscar es que los ojos no haya pelos, ¿lo veis? Que crucen por delante del ojo, ¿vale? Bien. Ahora, levanto el pelo con el peine. Siempre con la púa más separada, la parte de la púa más separada. Aquí. Cierro un poquito la boca del perro. Ahí. Muy bien. Y tengo este corte. Ahí. Otro aquí. Aparto la oreja para que no me moleste. Así. Cierramos la boquita, Ronnie. Muy bien. Importante que esté la boca cerrada para trabajar esta parte. Y ahí. Y ya de aquí ya voy lanzando el redondo. Con estabilidad. Importante. Y la tijera hacia arriba. ¿Vale? Que corta hacia arriba. Esto es como si fuese un folio, ¿vale? Que digo, recorto la silueta en un folio. Saco una foto de este perro, la imprimo. Y esta foto digo, recórtame la cabeza. Bueno, pues cogeríamos el papel y cortaría. Sí. Pues lo mismo es lo que quiero hacer en la cabeza de Ronnie. O de cualquier Shih Tzu. Ahí. Y lo voy puliendo. Pero fijaros qué pasa. Si yo esto corto con la boca abierta del perro. Y meto ahí el redondo. Cuando la boca la cierre, esta parte que he cortado. Que parece que lo veo bien. Me voy a subir más de lo que yo quería. ¿Vale? Entonces, por eso. Mira, ¿cómo le estoy cerrando la boca? Con el meñique. Ahí. Le empujo hacia arriba un poquito. Ahí. Y ya la tiene cerrada. ¿Vale? Tened en cuenta también, si estáis cortando. Que estáis sujetando con la boca cerrada. ¿No? Y al principio dices, pues es que entre que lo veo, que no lo veo. Que es el pelo que voy a cortar. Que no sé. Estoy con la boca cerrada, el perro cerrado, apretando. ¿Vale? Se me olvida. Pues fíjense, estoy pendiente de tantas cosas que se me olvida. Y resulta que el perro lo tenemos en amnía desde hace 10 minutos. ¿Eh? O sea, dices, es que no para el perro. Es que quiere respirar. Que quiere respirar. ¿Eh? Quiere vivir. Quiere vivir. Entonces, mira. Aquí. Este, ¿qué pasa? Que lo tengo que ver al revés. Entonces, voy a pulirlo. Así. Dar la formita. Y la orejita. Mueve el rabete. Mueve el rabete, Ronnie. Levanto. Lo pulo. Muy bien. Bonito. Muy bien. Chiquitín. Muy bien. Este perro. Hablarles ahí una cosa. Mira. Hablarles lo relaja. Pero es que también nos relaja a nosotros. Es decir, estar diciendo. Muy bien, Ronnie. Buen perro. Chiqui. Muy bien. ¿Verdad? Muy bueno. Mira cómo vuelve el rabo. El perro está más relajado. Que el perro se acostumbre. Se acostumbre. Que vea que no pasa nada. Pues esas cositas que son fundamentales. Fijaros redondo lateral. Que desde aquí. Tengo aquí. Con un dedito nada más. Mira. Fijaros ahí como lo sujeto con dos dedos. No le estoy transmitiendo tensión al perro. Está tranquilito. Ya está. Casio. Eres un rebelde. Eres muy rebelde. Casio. Aprende de Ronnie. ¿Verdad Ronnie? Bonito. Y luego estos pelos de aquí. Lo que voy a cortar en vertical. Lo que sobresale. Es decir. Acorto visualmente esto. De forma que se va a ver el conjunto más redondo. ¿Qué me aporta esta tijera para el corte? Pues que va un poquito más rápido. Y me da opción de definir. En muchos casos más. Las líneas que quiero buscar. ¿Veis que ahora estoy tocando nada? Puliendo. Ahora estoy puliendo. De primera se estaba cortando. Para cortar y definir. Redondo lateral como en el otro lado. ¿Vale? Así. Y otra cosa es lo del tema del triángulo este de la papada. Vamos a rebajarlo. Eso es. Ahí. Un trocito por aquí. Otro trocito por aquí. ¿Ya? ¿Vale? Porque esto... ¿Por qué lo quitas? Eso es porque cuando los pelos de aquí, de la papada de esta piel de aquí... ¿Qué pasa? Que tú lo cortas aquí, no asoma nada. No aparece nada. Pero cuando agacha la cabeza al suelo, a lo mejor a oler... Bueno, pues al oler ahí en el suelo, agacha. ¿Qué pasa a esta piel? Que cuelga más. Al colgar esta piel un poquito más, el pelo que va con la piel, cuelga y te aparece un mechón. Empiezas a verlo por el suelo y dices... Uy, ese mechón, si no estaba antes. Bueno, pues eso lo solucionamos de esta manera. Ahí. Así. ¿Vale? Entonces ya lo tendríamos y por último vamos aquí. Aquí. Muy bien. Muy bien. ¡Oh, Jesús! Ahí con su lenguilla. La otra de esculpir para suavizar esta parte, esta punta. Así. ¿Vale? Ahí, en abajita, despacito, poco a poco. Y lo voy puliendo. Y aparte lo retraso. ¿Vale? Y esa característica, un perrito achatado. Bueno, pues lo metemos un poco más. Ya lo sé, Ronnie. Ya lo sé. ¿No te gusta? ¿Verdad? ¿No te gusta mucho? Vale. Muy bien, chiqui. Muy bien. Ya digo, luego las orejas, pues ya a gusto. Del consumidor. Cada uno. Ahí le gustan las orejas largas. Si le gustan las orejas pequeñitas, tipo cachorro. ¿Vale? En caso, bueno, pues sería una oreja realmente que quedaría. A ver si no la quieren. A ellos les gusta la orejita larga. Pero que queda una orejita más pequeñita, redonda. ¿Vale? Y más metidita, así tipo cachorro. Bueno, pues esto se recorta con la tijerita. ¿Vale? Y al final, bueno, pues a mí me gustan esas orejitas así pequeñitas. Pero ya digo, esto a gusto del consumidor. Así larguitas es coger la oreja, la sujeto de forma que el pelo caiga vertical y con una doble filo corto las puntitas, ¿vale? Y defino un poquito la forma de la oreja. Aquí. Dice, ¿cómo corto las dos orejas iguales, Hugo? Bueno, pues desde el borde de la oreja dice, esto es lo que he dejado, pues eso es lo que tengo que dejar en el otro lado. Hace exactamente lo mismo. También me valdría esculpir, ¿vale? Si veis que se os marca o, claro, doble filo cuando cierra así yo a todo. Pues ya le tenemos listo a nuestro amigo Ronnie, a nuestro Shih Tzu. Ya habéis visto cómo se hace. Fácil, despacito, con paciencia. Que seguro que cada vez irá saliendo más y mejor y mejor y mejor. Agradeceros que os hayáis quedado hasta el final con nosotros. Agradeceros las suscripciones, los me gustos, los comentarios. Esa cosa que, de verdad, Casio, eres muy rebelde, ¿eh? Eres muy rebelde. Ven aquí. Ven aquí. ¿Tú también? Me cago en la leche. Bueno, espérate, que voy a tener que hacer una despedida conjunta. Que agradeceros, como siempre, ¿eh? Que sois unos fenómenos, sois los mejores, los más mejores del mundo mundial. Y que nosotros os espero donde, cuando, como. En próximo vídeo. Familia, Ronnie, Casio, Choco. Amigos, espérate, que te vas a meter, que te me vas para atrás. Adiós, nos vamos. Me voy aquí con esta tropa. Adiós, nos vamos. Adiós. Adiós. Adiós, nos vamos. Adiós, me voy aquí con esta tropa. Disp Question.